Yo soy Jorge Musso, yo soy cotorráneo aparte de acá del pueblo, así que esto tiene mucha importancia para mí. Y venimos por el sistema de cuidados que empezamos a hacer una capacitación con el Mides, que es lo que nos va a ofrecer la población, INEFOB los recursos y UTU pone los docentes, que no es menor el tema. La idea, recién venía hablando con Dutra, uno de los directores de INEFOB, es capacitar a nivel de todo el país 1.800 personas, porque necesitan, bueno, es una cuestión social de que la gente que está a cargo de cuidado tenga la capacitación necesaria, no es menor el tema, y queremos también, hay una cuestión legal que necesita que pasen por estos cursos para poder inscribirse en el BPS y tener una formalización necesaria. Así que, bueno, contamos con el apoyo indiscutido de UTU y la parte de INEFOB y Mides. Bárbaro, directora, bueno, contame un poco algún detalle sobre el tema. Bueno, la propuesta llega desde la dirección de capacitaciones el año pasado, en octubre, y empezamos a trabajar en conseguir los docentes para esta capacitación. Hay docentes con perfil en el área de enfermería, perfil social, derecho, derechos humanos. O sea que es una propuesta bien abarcativa, bien amplia, justamente para capacitar a esta población que ya está trabajando, que está en el mercado laboral y necesita la acreditación para continuar su trabajo. En este momento estamos recibiendo a 25 estudiantes, que son los que están en lista. Es una población que ya está trabajando, como decía el director, y bueno, nosotros le vamos a brindar esta capacitación para darle continuidad a su trabajo. ¿Tú sos la docente? Yo soy, mi nombre es Janina Baez, yo voy a ser la educadora del grupo, soy psicóloga, y voy a estar acompañando a todos los estudiantes en el proceso educativo de esta capacitación. Súper contenta de que tengan una oportunidad así, porque la verdad que es una propuesta muy social, muy humana, y que se corre de todo lo que es el asistencialismo meramente. Y la verdad que me encantó la propuesta enseguida, que llegó la propuesta, me contenta de sumarme al equipo, y bueno, la verdad que me parece una experiencia re linda para toda esta gente que tenga su capacitación, además de que va a ser necesaria para poder trabajar. Este, como la ley lo dice, es una oportunidad re linda para crecer cada uno en su trabajo, ¿no? Este curso se está dando en otros lugares, sí. Hoy comenzamos 14 de... muy bien, muy buena la pregunta. 14 de febrero estamos comenzando en Tranqueras, en Melo, bueno, acá en la localidad de Carmelo, en Pando y Maldonado. El 2 de febrero, el 2, perdón, el 2 de marzo van a dar comienzo a 5 cursos más, pero ahí te debo qué localidades son, porque no las retengo. Toca trabajo intenso, entonces. Sí, totalmente, porque tenemos que coordinar siempre con todos los docentes, que los docentes se comprometan y que participen, que lo hemos visto que sí, que lo están haciendo, y después, bueno, toda la coordinación logística, porque esto es, como decía acá la directora, muy bien, es teórico práctico, porque hay que decir, se le van a dar una serie de materias, y después hay una cantidad de materiales que se van a comprar para que se puedan hacer las prácticas y termine la gente conociendo, porque a veces mover una persona no es que yo la llevo o la traslado, sino que necesita más integralidad en sus traslados y en la atención. Entonces va a ser completo en todo lo que se pueda, digamos, ¿no? Buenísimo. Directora, entonces me decías que hay alumnos ya. Claro, sí. Esto no es una propuesta que se llevó a inscripción, sino que es al revés. Los estudiantes provienen del mercado laboral, ellos ya estaban inscriptos, recién estábamos hablando porque ya dimos inicio al curso, y algunas personas me decían que desde el 2015 están trabajando, están registradas y se anotaron para hacer la capacitación, pero se necesita como requisito estar trabajando dentro del área, ¿no? A ver si me ayudan con alguna pregunta que este periodista se haya olvidado de preguntar y quieran. No, que esto, nosotros, que por suerte está bien articulado entre el Mides, UTU y INEFO, porque Mides nos proporciona la demanda, la gente que necesita, entonces ahí vamos a tener, si ya para todo este año el gobierno prevé capacitar 1.800 personas, no podemos capacitarlas todas juntas por las razones obvias que nos estamos viendo todos con esto de que tenemos que mantener la distancia, pero durante el año lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, algo que quieran agregar, muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, ¿qué tenés? Lo que deseamos, déjame lo último que quiero decir, es que la gente que esté en el curso, que por favor lo termine y que esto sea incentivo a que otros vengan y completen. Es un curso de 90 horas, no es mucho, sé que tienen que hacer su tarea habitual y después venir es un pequeño esfuerzo, pero que le va a tener grandes resultados en el futuro. ¿A partir de qué hora es? Es lunes, martes y miércoles de 13, 50, 17 horas, es un horario bastante accesible porque hay gente que está trabajando, ¿sí? Por eso la figura del educador, el rol que va a tener Janine es muy importante, de sostenimiento de los estudiantes, porque como todos sabemos, por más que sean 16 semanas, 14, parecen pocas, pero a lo largo del año cuando uno va transcurriendo, vemos que la gente se baja por diferentes motivos, bueno, nosotros tenemos que sostener y bueno, y tenemos la motivación que es la certificación, la acreditación para continuar trabajando, más que importante, ¿no? 18 semanas es un buen tiempo. Es un buen tiempo, pero creo que bienvenido sea todo lo que sea calidad de vida para las personas, ¿no? Creo que a eso apunta el curso y para mejorar la calidad de vida de las personas y que también ellas trabajen así, desde este paradigma que está muy bueno, que cambia todo lo que se venía haciendo años anteriores y que hay veces que la gente, bueno, trabaja en eso y le gusta, pero este curso les va a dar un montón de herramientas para mejorar y para crecer. Que tengan buen año lectivo, entonces.